Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el Pastor Marcelo Parrell y hoy quería compartir una palabra de Dios que se encuentra en Isaías 43.2 Cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo Cuando pases por los ríos de dificultad no te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás Las llamas no te consumirán Es inevitable que todas las personas en algún momento de su vida enfrenten momentos de problemas, dolor, dificultad, enfermedad y problemas económicos Pero Dios nos está diciendo que estará con nosotros en cada momento, en cada dificultad y Él está asegurando que estará contigo en los momentos difíciles Él te salvará, Él es el que te puede dar el auxilio en el momento que más lo necesita Dios promete y Dios cumple, Dios habla y Él hace Cree en el Señor Jesucristo, te invito a orar, amado Dios y Padre Celestial te doy gracias por tu palabra Te doy gracias por haber ofrecido tu salvación, tu socorro Señor Y a tu hijo Jesucristo que vino a morir en mi lugar y a perdonar mis pecados En nombre de Jesús Señor, quiero agradecerte Padre por este momento Dios donde estoy orando con mis hermanos Te pido que los bendiga, que los ayudes, en nombre de Jesús Socorre Señor aquel que está pidiendo auxilio En este momento Dios estiende tu mano Glorifícate tu nombre Señor En esa necesidad, en esa dificultad, en esa enfermedad Dios En ese momento Dios donde están clamando a ti Padre Que tu mano poderosa esté obrando Señor En nombre de Jesús para la gloria honra tu nombre Amén y Amén